Porque sí, porque soy, porque doy como soy, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Venían de una manera, después eran de otra manera y ahora... Se han decidido. Vienen acompañando los músicos que integran esta agrupación a una voz maravillosa que nos va a deslumbrar seguramente aquí, en este 9 de julio, en la Feria de Mataderos. Aplausos, señoras y señores. Aplausos para darle la bienvenida a Yanel Cárdenas en nuestro escenario. Buenas tardes, Matadeo. Buenas tardes, gente. Un placer estar aquí. Vamos a empezar a calentar un poquito las manos, que están resquitas la tarde. Y vamos a poner un poquito de calor con el sol de cada uno de ustedes. ¡Chacanela! Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer miedo. Porque en un rincón del pago, está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido, con su pollito de almohada. Y se va buscando en sueño, el alma del Navidad. El alma del Navidad, torcitas a la viñada. Llegando a los carnavales, se vea y volve a la carrera. ¡Ay, la, 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 la. Llegando a los carnavales, se vea y volve a la carrera. ¡Ay, la, 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 la. Hay un rincón en el centro donde moran los chichistas. Donde cantan chacarinas, hay mucha tardesita. ¡Ay, la, 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 la. Al llegar la tardecita, corazón estremecido Anda el soco tarareando para el cachilo dormido Para el cachilo dormido, florecitas a la minera Llegando a los carnavales, se le han volvido en Chacarera Llegando a los carnavales, se le han volvido en Chacarera Muchísimas gracias, fuerte aplauso para los bailarines ahí, eh Hoy somos todos patria, así que bueno, el aplauso es para ustedes Bailecito para ellos también, eh ¡Vamos! Llegando a los carnavales, se le han volvido en Chacarera A buscarlos de pocos en la maría De aquello cerro pego negra querida A buscarlos de pocos en la maría Mezquita y ansiosa vidita y yo te la entregue Tú la destrozaste, yo no sé por qué Las barcaras de pocos en la maría De aquello cerro suelo mayra querida A ver si me caño belitos, eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Samba titulada La Ribeña. Samba titulada La Ribeña. ¿De dónde vendrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgia lograrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgia lograrás? Allá en las quebradas y en él bajo la... Se estira tu canto como un lamento de piedra. Se estira tu canto como un lamento de piedra. Por eso se llevan los tristes lamento de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Te dio la tristeza. Ya, me dame el termo. Que en estos tiempos sufro. Camino cerrando, ¿quién sabe por qué? Igual que en la sala, con un recuerdo viviré. Igual que en la sala, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los viejos, los tristes de amor, con mi soledad. A veces el llanto se vuelve, canto en el andar. A veces el llanto se vuelve, canto en el andar. Un aplauso para los madridinos para ustedes. Muchísimas gracias.